Ay, mi amor Ay, muchachita, no me hagas sufrir Ay, muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte, amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte, amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no tengo tu corazón, de pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Ay, muchachita, no me hagas llorar Ay, muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte, amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte, amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no tengo tu corazón, de pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no tengo tu corazón, de pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí Conmigo, el cielo, lejos de ti, es un infierno Tu grupo, extraño Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí Lejos de ti, no puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti me he dado cuenta Ya que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Querer darte un abrazo y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo Por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la primitay Agua de mis ojos, la primitay Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la primitay Agua de mis ojos, la primitay Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la primitay Agua de mis ojos, la primitay Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita El volver a encontrarnos con nuestros grandes amigos Como Máximo Escaleras, Jaime Enrique Aymara Fernando Zumba Y quien les habla, Gerardo Morán Es una gran petición Con el gran acompañamiento de Javier García El Réquipe Y revivir nuestros primeros éxitos musicales Que lo disfruten ¡Máximo! ¡Ahónganse las canciones rotoleras a mí! ¡Caro que sí compañeros! La música rotolera que les gusta A todo el pueblo ecuatoriano Y nuevamente, este reencuentro rocolero Así es, Fernando Y antes de llorar esas cuerdas Javier García Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban Y qué hermosa que estuviste Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado El amor Y mientras iba a tu lado Soñaba que tú eras mía Tomé en mis manos tus manos Y cuánto ya te quería Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado El amor Vaya Máximo Escaleras Gracias por Padre Gerardo Pica y Javier García Si la razón de mi vida eres tú Por Dios no te vayas de mí Si sabes cuánto te extraño Y yo no sé vivir sin ti Aunque el mundo nos quiera separar Aunque todos critiquen nuestro amor Aunque digan que yo no te merezco Ni tú no me mereces Es una falsedad Y ante todo demostremos que tenemos Más amor del que ellos piensan Para amarnos vida mía Y ante todos demostremos que tenemos Más amor del que ellos piensan Para amarnos noche y día Más amor del que ellos piensan Deja que hablen lo que quieran Deja que nos juzguen mal Tú sabes cuánto te amo Cuánto te extraño Y yo sé también Cuántas noches de insomnio Si no te he llamado Has tenido tú No entiendo por qué el mundo entero Ha de preocuparse Por nuestro amor No pueden dejar que vivamos Felices los dos Por siempre mi amor Y ahora para mi pueblo T.K.I. Caipenreca y para Gracias mandamás Máximo escaleras Adiós Con sentimiento Javier García Ya no me quieres Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así me olvidas de mí Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Gratos recuerdos Y ahora es el turno de Fernando Azumba Maya compañero Gracias Jaime Y nos embarcamos En la nave rocolera Javier García El regi Y sus estrellas La nave se está prestando A despegar Qué pena Llevando en sus entrañas Mi gran amor Qué pena Maldita fuerte Tanto la quiero Y ahora me deja Por la pobreza Triste consuelo Es que se aleja Pero no importa Yo más la quiero Con toda el alma Lo grito al cielo A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré La gran ciudad La está esperando Pero sus ojos Pero sus ojos Van lagrimiando Quiero llorar Por tu ausencia Llorar Llorar Mi dolencia Ay amor Ay amor Que te vaya bien Ay amor Que te vaya bien 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 Para ti, mi Ecuador Y el mundo Que buen tritón Que buen estar Por siempre El más querido Ecuador Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Llorarás cuando me vayas Cuando remedio ya no haya Llorarás cuando me vayas Cuando remedio ya no haya Tú me juraste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste quererme Quererme toda la vida No pasaron dos, tres días Tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días Tú te alejas y me dejas Música 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 En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Música Franklin Bucacci, un verdadero maestro Música De San Cristóbal Y Gerardo Morán, el más querido de Ecuador Música 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 Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mi Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mi Por su boquita me enamore, por tu inocencia me enloqueci Y si tu no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamore, por tu inocencia me enloqueci Y si tu no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Música Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mi Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mi Por su boquita me enamore, por tu inocencia me enloqueci Y si tu no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamore, por tu inocencia me enloqueci Y si tu no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Música Por su boquita me enamore, por tu inocencia me enloqueci Y si tu no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamore, por tu inocencia me enloqueci Y si tu no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Música 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 Cuando me acuerdo de ella, me dan ganas de llorar Cuando me acuerdo de ella, solo quisiera morir Música No, yo no quise separarme, hoy sufro porque no estas junto a mi Música No soporto, al recordar a esa mujer, que fue mi vida, fue mi amor Música Música Porque la quiero más, y la extraño más, es imposible volver a querer Música 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 Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque te quiero tanto Te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto Me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Música Porque te quiero tanto Te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto Me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Música Si juegas con mi cariño Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Música Música Ay muchachita No me hagas sufrir Ay muchachita No me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta Te entregué Mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta Te entregué Mi vida y mi amor Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu langón Si no tengo tu corazón De pena me muero Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu langón Llorando quiero Por tu amor Prefiero morir Música Ay muchachita No me hagas sufrir Ay muchachita No me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta Te entregué Mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta Te entregué Mi vida y mi amor Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu langón Si no tengo tu corazón De pena me muero Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu langón Llorando quiero Por tu amor Prefiero morir Música Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu langón Si no tengo tu corazón Si no tengo tu corazón De pena me muero Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu langón Llorando quiero Por tu amor Prefiero morir Música Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Que aún vive en mí Conmigo El cielo Lejos de ti Es un infierno Tu grupo Extra Hace tiempo Hace tiempo Que mi vida No tiene valor Será porque Dentro mío Levo un gran dolor Tu decidiste No volver Aquella noche Yo morir Como te digo Que me enseñes A vivir Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Que aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Mani, bocita, ni saltar Tu grupo Extra Desde esa noche Nunca más Volví a reír Llevo dentro El castigo De no serte fiel Parece que ahora Si entendí Que te he perdido Para siempre Cómo te digo Que me enseñas A vivir Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Que aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Me he dado cuenta Que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Querer darte un abrazo Y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo Por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Música Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Música Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Música Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Música Música El volver a encontrarnos con nuestros grandes amigos Como Máximo Escaleras, Jaime Enrique Aymara, Fernando Zumba Y quien les habla, Gerardo Morán, es una gran petición Con el gran acompañamiento de Javier García, el Requi Y revivir nuestros primeros éxitos musicales Que lo disfruten Máximo, ahóngase las canciones rocoleras a mí Claro que sí, compañeros La música rocolera que les gusta a todo el pueblo ecuatoriano Y nuevamente, este reencuentro rocolero Así es, Fernando Y antes de llorar esas cuerdas Javier García Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban Y qué hermosa que estuviste Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado El amor Y mientras iba a tu lado Soñaba que tú eras mía Tomé en mis manos tus manos Y cuánto ya te quería Y cuánto ya te quería Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado El amor El amor Vaya Máximo Escaleras Gracias por Padre Gerardo Pica ahí Javier García Si la razón de mi vida eres tú Por Dios Por Dios no te vayas de mí Si sabes cuánto te extraño Que yo no sé vivir sin ti Aunque el mundo nos quiera separar Aunque todos critiquen nuestro amor Aunque digan que yo no te merezco Ni tú no me mereces Es una falsedad Y ante todos Demostremos que tenemos Más amor del que ellos piensan Para amarnos vida mía Y ante todos Demostremos que tenemos Más amor del que ellos piensan Para amarnos noche y día Deja que hablen lo que quieran Deja que nos juzguen mal Tú sabes cuánto te amo Cuánto te extraño Y yo sé también Cuántas noches de insomnio Si no te he llamado Has tenido tú No entiendo por qué el mundo entero Ha de preocuparse Por nuestro amor No pueden dejar que vivamos felices los dos Por siempre mi amor Y ahora para mi pueblo Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Gratos recuerdos Y ahora es el turno de Fernando Azulva Maya compañero Gracias Jaime Y nos embarcamos En la nave rocolera Javier García El reggae Y sus estrellas La nave se está prestando A despegar Qué pena Llevando en sus entrañas Mi gran amor Qué pena Maldita suerte Tanto la quiero Y ahora me deja Por la pobreza Triste consuelo Es que se aleja Pero no importa Yo más la quiero Con toda el alma Lo grito al cielo A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré La gran ciudad La está esperando Pero sus ojos Van lagrimiando Quiero llorar Por tu ausencia Llorar, llorar Mi dolencia Ay amor Que te vaya bien Ay amor Que te vaya bien Que te vaya bien Llorar, llorar Llorar, llorar Quiero llorar Para ti Para ti Mi Ecuador Y el mundo Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Ojos azules Ojos azules Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Llorarás cuando me vaya Cuando remedio Ya no haya Llorar, llorar Llorarás cuando me vaya No pasaron dos, tres días Tú te alejas Y me dejas No pasaron dos, tres días Tú te alejas Y me dejas Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar 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 En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Franklin Burcachi, un verdadero maestro El Franklin Burcachi, un verdadero maestro Y Gerardo Morán, el más querido de Ecuador Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz ¡Suscríbete al canal! Cuando me acuerdo de ella, me dan ganas de llorar Cuando me acuerdo de ella, solo quisiera morir No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer No, yo no quise separarme No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar esa mujer La amor que fue mi vida Que fue mi vida, fue mi amor No, yo no quise separarme No, yo no quise separarme No, yo no quise separarme No llaman, yo no quise separarme Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí Conmigo, el cielo Lejos de ti, es un infierno Tu grupo, está Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Mani, bocita, ni saltar Tu grupo, está Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti me he dado cuenta Ya que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Querer darte un abrazo y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo Por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti 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 Gracias.